Sí, a ver, Rodri, ¿qué es Rodri? ¿Qué es Rodri? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho Rodri? A esta putita la pongo en tanga Calla tu momento, el ítel tiene unas bajo la manga Han dicho que es 4x4, serías un coche pero te falta una llanta Anda, me falta una llanta Tú eres el que ve con el tenis, ve el que no lo levantas Tú eres el que lleva unas bajo la manga Pero te gana el cupier, cámaras de la vigilancia Hermano, calla tu momento, que yo soy el ítel Tú no eres el díler, a mí me llaman sniper Hermano, calla tu momento, en extra prosa No es un puto as porque estás en salsa rosa ¿Quieres hablar tú de póker? Tranquilo, porque esto no es un auto, te hago terapia de choque Yo soy el díler y tú eres el que rompe Porque quieras o no quieras, aquí pagas siempre el doble Eh, eh, claro que pago el doble Pero eso no me hace tener más nombre Hay una cosa es algo que, aunque tú no pagues en las competiciones No te hace ser más grande No, y tú no consuelas, este te enseña Tranquilo que tú es que la hoy te entra mi reseña Eh, yo, ¿sabes por qué es un póker? Porque cuando vas a ligar siempre vas a ciegas pequeñas Eh, escúchame, que te estafas Juego al póker pa' ligar, me pongo gafas Hermano, para que no veas mi cara Pero la tuya se ve desde lejos, la broma te sale clara Yo, pero como que caramente, por eso creo que en un momento me adelanto Hay gente que me dice como rapeo entre llantos Porque parezco de Pokémon cara y te he dominado el canto Eh, me has dominado el canto Canto la reja Ahora empieza Jardo Cambio de base Ahora empieza Jardo Jardo empieza Jardo empieza Saludamos Tres, dos, uno, dale Qué putada Lo que aquí estamos manteniendo Espera hermano que eres un bacala y te gano sonriendo Eres como totas en aquel momento Porque quieras o no quieras siempre acabas cayendo Eh, siempre me acabo cayendo Y por costumbre siempre me acabo levantando Por lo tanto el camino siempre lo estoy labrando Hasta llegar a mis escaños y durar un par de años Yo, pero tranquilo hermano te va a matar Si no puedes conviencilo cada vez que el tren bomba Tú no me digas que siempre andas sembrando Si estás cultivando trigo pero en el Minecraft En el Minecraft o en el Fornite A ti no te va el Fornite Porque ninguna tía te clica Hermano escucha un momento Esto no lo hago por visita Yo no estoy enfermo, estoy enfermo Me llaman El Litel Yo, El Litel En serio chaval Tú eres del Fornite Otra rima que no pienso replicar Pero tranquilo, la única vez que vas a follar Es cuando estás viendo porno y te sale el típico pop-up Eh, hermano, eres un bobo A ti te salta Oye, estás viendo porno solo Y el Jarco dice Si, bueno, llamo a mi perro Y cuando me pongo cachondo Lo pongo a cuatro Y la cico yo el lomo Yo, la cico yo el lomo Pero tú tranquilo Hermano Porque tú eres un juego de niños Qué putada Yo te voy a regalar un perro ¿Por qué? Porque primera vez Tú sí sientas el cariño Yo soy Jarco y las bases las cojo Que parezco hasta Ronaldinho Luego robo bicicletas Y parezco Romiño Y me doy con una hostia en el bordillo Y acabo sin piños ¡Tieeeem! Es anti-pop Tiempo Jogado Jardo a mi izquierda Lul a mi derecha Me lo dais en tres, dos, uno Se la lleva Jardo Ruido para Lul Mua 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 Mua